El gobierno del estado reconoce la necesidad que los medios alternativos y comunitarios puedan acceder a la pauta estatal. Temas más concretos tienen que ver con la ley de tercios que es el 33 por ciento de la pauta, esa es la directiva más importante. En el Quindío estamos haciendo grandes inversiones dentro de nuestra estrategia de innovación, que como ustedes ya los vieron pues son unos centros de formación de inteligencia artificial. ¿Y de qué estamos hablando con Talentotec? De una apuesta de educación digital que no se había visto nunca antes en la historia del país, porque estamos convencidos de que la educación en tecnología es el camino para lograr el desarrollo. La inteligencia artificial es una herramienta que va a ayudar enormemente a resolver problemas que son muy difíciles de controlar, uno de ellos por ejemplo es el control fiscal y la lucha contra la corrupción. Estamos contentos de anunciar convenios y acuerdos entre el ministerio de las TIC y la gobernación del Valle del Cauca por alrededor de 50 mil millones de pesos. Entonces grandes noticias para los vallecaucanos y para todos los habitantes de esta querida tierra en Colombia. Muy contentos de haber logrado este acuerdo y este trabajo conjunto con la gobernadora y con la gobernación del Valle. Este proyecto que presentamos hoy nos hace sentir muy orgullosos y muy felices. Sale más barato poner un sistema de estos con tecnología que hacer transferencias de pacientes y cuánto cuesta a los especialistas.